Noticiero Televundo 20 a las 11, inicia ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme a esta hora, les informa Lisset López. Al igual que muchos hogares, cientos de negocios también se vieron afectados por las inundaciones del mes de enero. Algunos también recibieron fondos de la ciudad de San Diego para recuperarse. Nos enlazamos con nuestra compañera Carla González para que nos explique qué ayuda recibieron y cómo reaccionaron los dueños de esos comercios. Te escuchamos. Lisset, muy buenas noches. Los beneficiados dicen sentirse muy contentos, aunque en la mayoría de los casos los daños fueron más grandes y costosos, pero este fue un respiro que los ayudó. Mire esto, un fabricante chino de drones ha completado la primera entrega exitosa por dron en la montaña más alta del mundo. Así es, y este video que ve en pantalla muestra cómo el dron lleva tres botellas de oxígeno desde una base hasta otra. Luego se ve cómo el dron viene de regreso con una mochila llena de basura. Ahora la compañía espera poder hacer entrega a la comunidad Sherpa que arriesgan sus vidas navegando por el hielo de la montaña. Ojalá esto pueda ayudar a salvar vidas a las personas quienes intentan de llegar hasta el punto final. Un reto tan grande y muy peligroso, pero ahí tiene ese exitoso dron. Nos vemos el lunes porque es fin de semana. No trabajo el fin de semana. Es cierto, Mariné, ya sabe. Esta noche, Noticias Telemundo, vivo de milagro.